¡Suscríbete al canal! ¿Tú eres Itzel? Otra vez ¿Quieres que dejemos de grabar? Sí Nos queda claro que la energía aquí está muy fuerte y vamos a proceder con el círculo y a la hora que hagamos el círculo Manuel se va a sentir mejor ¿No rompan el círculo? ¿Giren? ¿Hay alguien más que se sienta así? Yo me siento con los pies acalambrados Yo soy mareada Yo soy mareada pero desde que giramos No, yo desde antes que giramos Vamos Se sobrecalentó, está muy caliente ¿Estás grabando ya? Ya Amigos, el teléfono con el que estábamos grabando el video de repente dejó de grabar está muy caliente creo que es parte también del teléfono después de mucho tiempo grabando se sobrecaliente y deja de grabar Ahora Continuamos este video con el teléfono de Ghost quizá la calidad cambie un poquito en imagen y en sonido y vamos a proceder a hacer el círculo de fuego para liberar, para dar un poquito de paz y yo sigo sintiéndome de la chingada Como dato el teléfono dejó de grabar justamente a las 12 de la noche Siento una presión bien fuerte una de este pedazo Cerramos el círculo salgo yo y salen atrás Augusto pasa atrás y así Entonces hay que voltear, ¿no? No, así como vamos Sí, tú sales, yo salgo y ya salen atrás Y salen con el pie izquierdo ¿A dónde habrá? Acá, güey Y aquí cambia como todo, ¿no? Ahí estaba como muy caliente y aquí está fresco Ya lo puedo notar ¿Está aquí fresco? Sí, güey ¿Te digo algo que vi en cámara? No A ti, bueno Ahí lo tienen que analizar porque este no es un video cualquiera, ¿eh? No Aquí a lo mejor lo que no vemos acá lo van a detectar ahí Ahora, ¿tienen un encendedor? ¿Si tienen esos de cocina? Sí, no tienen Pero creo que ya no aparece mucho ¿O un cosor? Ahí te lo digo Me solté la panza Sí, este video va a tener mucho análisis para que vean ahí porque a lo mejor se aparece se ve se ve pasa ¿Perdón? Y ahí en el video va a ser más Verga, güey, aquí estás haciendo frío, ¿no? Sí Algo que vi inmediatamente que empezamos a hacer todo ¿No en serio? Circular la energía tus ojeras se intensificaron Sí, es lo que yo iba a decir en el video Ahí está Acuérdense que Israel al principio dijo es posible que alguien se pueda sentir mal mareado o sea, no sé qué Aquí está Yo también estoy mareada Sí Digo, no fue uno, fueron varios Pero ahora... Yo siento calambrados los pies Sí Es un efecto pero manual Es el peor pues Pero esto no es malo para nada No deben de tener miedo Manuel está liberando energía Es su casa Está liberando alguna situación El alma es una energía Entonces puede ser que está liberando Entonces es una misión de amor Una misión de luz No te va a pasar nada Nada mal, ¿va? Este... Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Ya Ahora, ¿sabes qué? Velo prendiendo Sí Sí Un mano o dos de cámara Para detectarlo ¿Dónde está? Sí ¿Ya lo ubicaste? Sí, sí, sí Sí, ya lo veía Apagarlos Este... Pero necesitas entrar, eh... Estar adentro Adentro, sí Yo nada más Vayo por uno Aguas, 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 con eso No, es que no da aquí No, gasolina Aguas No, no, mames No, no, tengo que salirme de aquí No, 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 aguante No, mames, hay muchísimo viento Hay mucho viento, mames No, 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 no pasa nada No, mames, hay muchísimo viento Hay muchísimo viento Tranquilo Sacudete No, mames Es que eso lo está sintiendo, está confundiendo Uy, su cabello, graba el cabello, güey No, sacudete Empieza a sacudirte De arriba a abajo De arriba a abajo, ¿no? ¿No estás? De arriba a abajo No se ha cerrado el círculo No se ha cerrado Es que, it is Es que aquí se está acabando Acá, acá Ahí, ahí Ahí vaya Ahí vaya Ya Ya sabes, yo creo que se está cerrando Acúdate ahí, sí, ya sacudete completo Ahora sí, ya Ahí está el remolilo, ahí está el remolilo Grábenlo, grábenlo Es que en el video Fuerte, 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 fuerte No hay tiempo Ya se te salió No se vayan No se vayan Aquí en la barra No se vayan Esto no, no, o sea, no No considero que lo tengamos que hacer acá Tiene que ser en un lugar abierto No, está bien ¿Quieres que vayan? Salió, me vieron un montón ¿Lo vieron? Sí ¿Mieron cómo se levantó? Sí, el círculo ¿El torrellino? Sí En la divina presencia de Dios En la divina presencia de Dios Que yo soy 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 Por hermandad Por hermandad Que compartimos con Cristo Que compartimos con Cristo Como hijos de Dios Como hijos de Dios Nosotros damos las gracias Nosotros damos las gracias Por la asistencia Que se suelta Para que esa luz se expanda Por toda la casa De manera independiente Cada quien vaya dando las gracias ¿Sí viste? ¿Sí viste? Cállate, cállate Da las gracias Gracias Al trabajo O sea A lo que pasó aquí Yo muchas gracias Por lo que pasó ahorita Y espero que Que encuentren luz Y que nos dejen en paz Necesito que me dejes en paz ya Porque no es la primera vez Que esto me pasa Y porque no es la primera vez Que te siento Agarrándome las manos Suelta a mi hijo De tu puta madre Me vas a pegar la verga Como me la has pelado Todos estos pelos días Salte del círculo Donde estaba el círculo Toma asiento No mames No puedo caminar No dejes de ir abajo Tengo mi alma entumida ya Tengo mis manos acalambradas Y estoy sintiendo Como se me empiezan a hacer chiquitas Pero No va a poder conmigo No va a poder porque me sigue pelando la verga Como me ha pelado todos estos días Está muy cabrón esa madre No lo puedo escuchar Pero lo puedo sentir mucho Lejos del enojo ¿Qué sientes? Lejos Todo el tiempo pasamos No es la primera vez ¿Por? No es la primera vez Que haya dos Muchas veces no se pasan así ¿Así? ¿Es un garota? No tan Sí Me volteaba el dedo Ahí hacen dos Manuel Pide perdón 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 Si he hecho algo Perdón si he hecho algo De manera consciente De manera consciente E inconsciente E inconsciente Pido perdón Pido perdón 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 Corto y me libero 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 A la derecha Cualquier energía Suéltala Cualquier energía Que te tenga No Pumbre Cualquier energía Que te someta La corto Y te libero Nada te puede Someter Si tú no quieres Corto y me libero Corto y me libero Corto y me libero Corto y me libero Si se va a ir Ya se va Ya se va Poco a poco trata de respirar lento 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 Inhala Hace el mismo ejercicio de hace rato Cuatro segundos Cuatro segundos Cuatro segundos Ahora corto a la izquierda Cualquier atadura Sortilegio Hechizo Brujería O maldición Que te haya sido impuesta De manera Consciente o inconsciente Cualquier envidia Cualquier situación Que te hayan deseado mal En este momento Queda Liberado El hijo de perra Me está doblando las manos No 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 En este momento Te libero Y no te libero Dios Te libera el arcángel Miguel Y toda la hueste celestial Esta madre no está en esta casa No era de aquí ¿De dónde es? No era de aquí ¿Vino de dónde es? No sé de dónde viene Pero no venía de aquí Vino después Vino cuando le llamamos Él no estaba aquí Él no estaba aquí No estaba Ok Vamos por el rato Por el rato Y en este momento Lo más importante de Manuel Corto en su corazón Que es donde está su soplo divino Dónde está su vida Respira Respira Aquí corto Todas las pulsaciones cardíacas De estrés De miedo Sigue con el ejercicio Sigue con el ejercicio Aquí cortamos para que salga Toda esa energía que no te pertenece Este corazón Es para vivir Para latir En amor Cada latido Es un impulso de tu vida Aquí solo debe de haber paz Respira Tranquilidad Y amor Amor para ti Para tu esencia Y para todos los que te desean mal Envidia Maldición Van a ir a la verga Les deseamos Que se vayan a la verga Que la energía que manden Regrese a su origen Regrese a su origen Se van a ir a la verga Directamente Pero en este cuerpo No la necesitamos Y no la queremos Así que la liberamos Se va ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ma Om Vashaguru Vesneshi Vesneshi Te das cuenta como estás yendo a la verga porque conmigo no puedes, te vas yendo a la verga. Sentí, sentí lo que pisé. Hoy es mi martes, bueno ya viércoles, ya somos 12. Mira, casa madre. ¿La veladora? Esa madre no estaba aquí, esa madre yo me la traje de algún lugar. Esa madre yo me la traje de algún lugar porque ahorita me siento mejor y caigo en cuenta que a donde voy me acompaña. No en este grado, no mames, esta madre fue lo peor que he sentido en mi perra vida. Dame chance. Se ve que, que te afectó, se ve, no sabía que se le había ocurrido. No así fue, no así. Pero hay algo que tenemos que definir. En esta vida, lo pudimos ver en alguna película de la empresa esta del ratoncito. Sí. Ya se fue. A ver, acabo de tronar bien cabrón de la espalda otra vez. Respira porque el... Ah no mames, me tronó hasta el cuello. Respira, respira. Eso te va. Esta entidad puede ser tanto un guardián como algo que se está consumiendo de tu energía. En él quiero que se vaya a la verga, yo no estaba así. No. Sí fue. No. Sí sabes ya, daré tiempo. Se aferró mucho a ti. Esa era la pesadez que al principio de la vida empezaste, ya lo sentías, ya lo traías. A ver, si quieres, suelta tantito a Carla. Bueno, toma agua y haz el mismo ejercicio del principio. Como puedas. No me lo quitas por tomar agua hoy. Ok. ¿Pero era necesario que sacaras eso? ¿En dolor? En dolor no. ¿En dolor no qué? O sea, no siento dolor en mi cuerpo. ¿Sientes impotencia? No. Yo necesitaba agarrar la Carla de las manos para sentirme en paz. Y me agarraba los dedos así para soltarla, güey. ¿Pues tiempo? Dice que quiere que me vaya yo. Porque yo le doy paz. Mira. Carla me da un chingo de tranquilidad, güey. Ahorita que la estaba agarrando, no quería que me soltara. Y me tenía agarrada de las manos así, güey. Y sentía como mis dedos me los agarraban así. Como si me estiraran para que la soltara, güey. No, es que no mames, güey. Cuando estaba en el... Cuando estaba en el círculo, sentí como me daba vueltas así. Una corriente de aire muy pasada de verga, güey. De repente se fue adelante de mí. Y se formó el puto remolino. ¿Sí? ¿Viste hasta dónde te llevó? Nada más lo vi yo. ¿Viste hasta dónde te llevó? ¿Hasta el remolino? Sí, de alto. Hasta el hombro casi. El hombro. Güey. Empieza el viento, güey. Empieza el viento. Empieza el viento. Empiezo a sentir así. Pasa de verga como el viento me movía. Se vacía adelante. Se forma el remolino de delante de mí. Y cuando empieza a quitarse esa madre, la verga me va a dar un pinche calambre. Cuando empieza a quitarse toda esa madre y Carla viene, en cuanto yo la abrazo, güey, empiezo a sentir como las manos se me quieren hacer así, güey. O sea, estaba luchando contra mi misma fuerza, güey. Contra mi fuerza de no la voy a soltar. Y era así, güey. Era así. Era así. Era quitarmela, güey. Y yo estaba así. Y le agarraba la cabeza y sentía, güey. Sentía como mi mismo cuerpo. Sentía como mi misma fuerza se me iba, güey. O sea, se me iba hacia... O sea, como que mi misma fuerza me jalaba. Después empecé a sentir más paz. Y cuando empecé a hablar, güey. Y a gritar. Haz de cuenta que me agarró de todos los putos lados. Las piernas, güey, no las podías... Ya de plano era como si me hubiera puesto un torniquete. Y la sangre ya no me corría, güey. Era calambre, era piernas frías. Era dejar de sentirlas. Y a la fecha sigo sintiendo lo mismo en las manos. Bueno, te voy a contar lo que vas a hacer. Espera. ¿Voy a terminar de contar? Dale, dale. Después empecé a hablar. Cuando empecé a hablar esta madre, güey. Como si las costillas... Como si las costillas me las estuvieran metiendo, güey. Me empezó a ir el aire. Y dejaba de hablar. Y otra vez estoy contra mí mismo, güey. Hablando, gritando. Y cuando le empecé a retar. Haz de cuenta que sentí que me dijo a mí me la pena. Y me agarró así, güey. Y fue cuando dije, no. Mejor me callo el hocico porque... Es su puta madre. Mejor me callo porque es más fuerte que yo. Y después... Cuando salí del círculo y me senté. Empecé a sentir más paz. Y otra vez, güey. Carla me agarró de las manos. Y otra vez empiezo a sentir así como... Como mi mismo cuerpo. Como que se me... Como que no lo domino, ¿me entiendes? Como lo tengo tan entumido, güey. Que haz de cuenta que yo no puedo controlar. Y esa madre empieza... Empieza como a percerme las manos. Cuando Carla me agarra así entre las manos, güey. Sentía como estos dedos. Se me doblaban así a la verga como... O sea, no hacia adelante, güey. Así como así a los lados. Y cuando empezó con los cuchillos. Empecé a sentir más fuerte. Cuando empezó. Y cuando empezó arriba. Cuando empezó a los lados. Haz de cuenta que sentía cada vez... Más liberado. Más liberado. Hasta que de plano le dije a Carla que me soltara. Cuando ella me suelta, güey. Sentí... Sentí ya como... Sentí como empezaba cada vez yo a dominar más mi cuerpo. No le pedí que me soltara porque no quisiera agarrarla. Sino porque... Sentía que yo necesitaba ver si dominaba ya mis movimientos. Y ahorita es momento que ya puedo, güey. O sea... Créanme, amigos. Que en este momento... El hecho nada más de poder doblar mis manos... Como... Como... Como se me antoja. Verga. Es algo que... Cuando estaba ahí, güey. Sentía que ya no iba a poder volver a hacerlo, güey. No sé qué tan fuerte sea esa madre. Supongo que ellos han vivido estas experiencias muchísimo más cabronas. Pero, güey. No es la primera vez que me pasa algo así. No al grado de ahorita. Pero... Muchas veces sentía como los dedos... Así, güey. Y sentía... En especial en el dedo, no sé por qué. Sentía como me lo jalaba, güey. Así... De estar así, güey. Sentía que el puto dedo me lo querían arrancar, güey. Así, güey. De una puta manera... Como si de plano me quieren arrancar el puto dedo. Ahorita no sentí eso. Ahorita sentí en toda la puta mano. Pero siento que ya puedo. Siento que ya puedo escucharte también. Este no va a ser un proceso, como te dije, de un día. Este... O sea, no te puedo decir ahorita cuántas... Sesiones vamos a necesitar terminarla. Porque no la terminamos. Eh... Vamos a necesitar... Cinco, seis, siete sesiones. No... Te repito. No te puedo decir. Solo... Que lo primordial ahorita eres tú. Y ya después vamos con todo el team. Sí. Yo siento que ellos no tienen nada, güey. Nada. Ah... Quiero aclarar que todo esto que acabo de vivir lo viví aturdido. Al máximo, güey. Los escuchaba lejos, güey. Los escuchaba bien aturdido. No sé si sea normal. Es normal. Incluso... No sé. Y no es la primera vez que me aturdo, güey. No, papi. Cuando... Cuando Manuel estaba en... En el juego. Igual, no sé. Yo me acerqué porque quería... Prender más. Y bueno, no sé si lo vieron. En el video. Así se ve. Que el... Torbillina de juego. Que lo alcanzó ahí. O sea, el tamaño. Se me vino hacia mí. Y yo estoy segura. ¿Qué pedo? O sea, no sé si... Como que no quería que alguien lo ayudara. ¿Tásele? Sí. Yo sé. O sea, sí. En lugar de pararse así. Fue hacia mí así. Y yo me quité. En el video se va a ver. Y yo esto me quedé así como de... No sé. A lo mejor no quería que lo ayude ahí. No. Me simplemente... Yo les... Ahora sí que todo lo que escucharon. Escucharon a Manuel. A todos. A... Al compañero. A Laín. A Laín. A Carla. Se los dije al principio. Todo lo que están viendo. ¿Por qué? Porque les dije. Que ya tenemos el colpiñito un poquito largo. Y sabemos cómo funciona la energía. Si el... Si la entidad no se manifestaba. De alguna manera. Con algún movimiento. Sí. Es que dijimos. Desde el principio. Ves que dijimos. Estamos empezando la transmisión. El video. Pero. Ya detectó que es él. Ya lo trae. Ya estoy detectando varias cosas. Como dice. Este lo agarró de otro lado. ¿No? No exactamente el de cuándo. Pero esta madre. No es de aquí. No es de acá. No es de acá. Por eso a veces es que es pesado. Como cansado. Y les comenté que se iba a ver un. A veces se ven dos. A veces se ven tres. A veces no se ve nada. El remolino. Era un chiquito. Un chiquito. Que todavía cuando salió les dije. Ahí sí. A veces se ven veinte. A veces no se ve nada. Pero el que salió grande. Grandísimo. Fue obvio. Y fue justo en el portal de las doce de la noche. Porque les dije. Ya van a ser las doce. No tardan a aparecer. Justo cuando me fue a grabar mi teléfono. Empezó a pasar todo. Cuando empezó a grabar vos con este teléfono. Que ojalá en los clips salga. Y vamos a tener mucho trabajo de edición. Sí güey. Me parece que mañana vengo. Y lo editamos todo. Vas a tener que editar junto conmigo. Sí. Porque igual. No sé si lo llegó a grabar. Igual fue de. Creo que a todos les sorprendió. No. No era algo pequeñito. Tu pelo. Tu cabello. Sí. O sea. No creas que así. O sea. Pareciera que te estaban. O sea. Soplando. Horrible. Nos callaron. No. Es que él empezó a decir. Hay aire. Hay mucho aire. Hay mucho aire. Y sí literal. O sea. Había muchísimo aire en tu cabello. Y en múltiples ocasiones. Nos vimos Marco y yo. Yo sentí claramente. Que de la bodeguita. Donde guardan como las escobas. Y eso. Salieron. Y él dice. Yo estaba así. Yo estaba volteando la verdad. Tú estás grabando. Entonces. Yo veo que pasan. Y yo. En cuanto yo volteo. Él también hace esto. Y volteé. Y yo. Se va a ver ahí. Que le dije. ¿Sí viste? Y me dijo. Sí. Nada nos extraña. Nada nos sorprende. Sabíamos que iba a pasar. Me siento muy sofocado. Pero mucho. Sí. Pero es para bien Manuel. Es para bien. No es para mal. Él también sabe que. Como dice Manuel. Es. Es. Es para escarla para él. Y por lo mismo igual. Sentía que eso ayuda a Manuel. El estar junto a él. Como de que es algo. Es un complemento. Es un complemento para él. Y. Como que la quería alejar. ¿No? Sí. Una vez. Él me dijo que estaba de la misma manera. Me dijo. Es que. Él quiere que te vayas. Quiere que me dejes. Para poder hacer lo que quiera conmigo. ¿Cuánto? Estamos en la historia. Pero no. No sé. No sé si te acuerdas. Por eso dije. En el más allá. Hay conciencia. Como cuando te pegan. Como cuando te pegan. Como cuando te pegan. En la boca del estómago. Que sientes el hueco. Que sientes el hueco. Pero. Ahora sí es un poquito de dolor. Es normal. Te contracturaste tanto. Que vas a empezar a tener. Esta. O sea. Se va a empezar a relajar. A relajar el cuerpo. Y te va a empezar a doler. Lo que vas a hacer. Este. Yo. Yo creo que te lo explico. Terminando el video. Básicamente es. Te vas a bañar ahorita. Con agua caliente. Y mañana. Consigue. Pétalos de rosa. Si tienes tina. Mucho mejor. Y. Y. Bañarte en esto. Si no. Cómprate en una alberca. De esas de mil varas. En el. Y. Te bañas. Eso vas a ver. Que te va a estar ayudando. Por favor. Todos. En sus casas. Junto a su cama. Pongan un vaso con sal. Y agua. Bastante sal. Y bastante agua. Van a ver como. Se consume. Todo. Y eso. Lo vas a hacer tú también. Yo me tengo que ir. Mi chafal. Ya tiene. Mucho tiempo allá afuera. Entonces. Este. Estamos en comunicación. Todo el tiempo. Dense los números. Y ahí vamos a estar en comunicación. Porque tendremos que monitorear. Que pasa. No se podemos. Hacemos un grupo en Watts. Si. No te podemos dejar así. Lo cordial es que mañana. No se irán. Pero por cuestiones personales. Tenemos que regresar a Puebla. Entonces. Eh. Vamos a ver la posibilidad. De. De venir. O que ustedes vayan. O cualquier cosa. Hacemos el grupo. ¿Te encarga? Sí. Yo lo hago ahorita. Y ahí vamos a estar. Yo siento esto. Yo siento aquello. Ahí vamos comunicando. De todo el tiempo. Porque aunque ellos no tengan. Están junto a ti. Voy a aclarar una cosa nada más. Es que me siento en mucha paz. Mucha. Yo creo que no sentí alta paz desde hace mucho tiempo. Ya salió. Claro. Es curioso. Porque. He hecho muchas cosas buenas. Durante los últimos meses. Como para mi. Digamos que como. Logros personales. Y ni siquiera así me sentía. Sí. Ahorita siento mucha paz. Pero. Quiero. Quiero aclarar nada más que. No soporto el dolor ya de la pata. ¿Sabes qué? No es tu pata. Es tu plexo solar. Acá tenemos una. Un. Un generador de energía. Aquí. Está saturado ahorita. Ahorita está para todos lados. En la boca del estómago. Sí. En la boca del estómago. Y me apachoca aquí. Y siento un. Tu madre aquí arriba. Ahora. Eso nosotros lo controlamos con un sensor. Yo te digo. Ahorita no vengo. Pero siempre es normal. Traigo mi sensor. Es un sensor de siete metales. Que nos lo hace una persona. Especial. Porque yo no confío en cualquier coñero. Es un sensor que tiene. Cobre. Aluminio. Sin. Un poquito oro. Plata. Yo creo que eso ya es algo muy extenso. Y te lo explicamos mejor otro día. Para que puedas asimilar toda esta información. Sí. Porque es algo muy amplio. Se maneja ahí la. La geometría sagrada. Y todo. Entonces. Son muchos temas que necesitan. Te equilibra. Por una cadena de aluminio. Zinc. Y plata. Y tiene que darte. Acá donde tienes el dolor. Te tiene que proteger. Seguimos en comunicación. Sí. Eso no te. No te vamos a dejar. Hablamos con el grupo. Y hacemos la link en toda tu casa. Liberamos todo. Todo. Te voy a encargar algo. Te voy a. Voy a buscar. Si aquí en. En Puebla. Aquí en Guadalajara. Si no te lo mando de Puebla. Este. Aún no es tu casa. Pero con unas cosas en específico. Sí. Urge. Que pongas. Habías escuchado que ibas a poner cámaras de seguridad dentro de la casa. Justo por. No. Esta entidad. Urge que cuando vayas a un mar ya estén. Porque vas a ver muchas cosas. En el humo mar. En el humo salen. Vas a dejar la casa cerrada. O sea. Toda cerrada. Solo los. Closets. Las puertas abiertas. Yo voy al fin de mes a una playa. Ajá. Bueno. No. Tampoco. Tanto tiempo. O sea. Lo dejas. Un día que te vayas. Pones. Las cosas que te voy a decir. Las pones. Te ahumen. Y ya. Ahúmen. Vamos a saturar. Y el humo. Saca. A la hora que abres. Se sale el humo. Pero se las lleva. Entonces. Todo. Te repito. Va a hacer muchas cosas. O sea. Después de. Ya como te vi. Güey. Esto estaba. No es algo malo. Que te haya pasado esto. Es algo bueno. Porque te va a ayudar. A desprender. No sabes. Incluso. Si es de esta vida. O alguna anterior. No sé si te vas a hacer una reencarnación. Güey. No me ha pasado apenas. Tiene. Meses. Entonces. Vamos a trabajar duro sobre esto. Pero. ¿Sabes qué? Ha ido en aumento. O sea. Al grado de hoy. Jamás. Pero he estado muy cerca. Güey. ¿Sabes por qué va en aumento? Algo tan. Tan. Especial. Figura pública. Que le va bien. De huevos. Todas. Todas las cosas materiales. Que mucha gente te envidia. Incluso. O sea. Puede ser. Que de un güey. En Chiapas. Te está aumentando la madre. Y esa aumentada madre. Esa energía que te cae a ti. Güey. Entonces. Vamos a trabajar duro. Pero me encantó lo que hiciste. Diciste. Conmigo no puedes. La chingada. Tengo. Tengo. Tengo eso. Tengo eso. De sentir que. Cuando yo estaba. Cuando me sentí en ese momento. Que era yo. Contra esa madre. Que me quería torcer los dedos. O sea. No podía hablar. Porque tenía la lengua entumida. Pero era en mi cabeza. Me la vas a pelar. Y me la vas a seguir pelando. Lo dijiste. Siempre. Sí. Y cuando lo saqué. Fue cuando empecé. A sentirme más. 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 Es muy fuerte. Agradecer. Porque lo ha tratado de hacerlo. Sí. Esa es la misma energía. Pero. Ya no va a volver a pasar eso. Ya después de lo que sacamos hoy. Que todos fueron testigos. Ya. 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 Puedo decir ahorita. Que me siento. En mucha paz. Sí. Ojalá que no me vuelva a pasar. Sí. Y si me vuelve a pasar. Creo que. Sé cómo. Controlarlo. Conmigo mismo. Quizá ya no van a estar ustedes. Pero. Al menos siento que tengo con muchos. Con muchos huevos. Sí. De personalidad. Sí. Y no ha podido. Sí. Lo estás enfrentando. Es un reto tuyo. Ojalá que se vaya porque. Sí se va. No, no es ojalá. Se va. No es tuyo. Lo que no te pertenece. Lo que no te pertenece. No tiene por qué estar aquí. Ya. Chao. Bye. Ya. Hay cosas también. Que te iremos mencionando. Con el tiempo de programación neurolingüística. El. Muchas veces. Como latinoamericanos. Tendemos a. A. Puta. Si me pego en el pie. Pendejo. Ya estás afirmando algo de ti. O. Ojalá no me roben. Ya lo estás equivocando. O sea. Todo ese tipo de cosas. Hay que irnos cambiando. Es un pedo. Es un pedo. Porque no es de. De la noche a la mañana. Es. Tardos años. Entonces. Incluso te vamos a. Te voy a. En el grupo. Les voy a poner unas películas. Que necesito que vean. Para ir. Entrando en sintonía. Y. Pues a darle. Es algo por lo que estamos viviendo. Pero tenemos que superarlo. Tenemos que canalizarlo. Y que la armonía reine. ¿No? La luz. Y tú estés bien. Gracias. Amigos. Voy a. Encargarles mucho. Que me hagan el favor. De ir a seguir. A las redes de. Gracias. Ellos. Se las va a dejar Santana. En la descripción. Bueno. En la pantalla. Yo se las dejo en la descripción. Eh. Creo que. Pude sacar un poquito más. De. Cierta cantidad de cosas. Que me traían a mí. Un poquito estresado. Eh. Quizá. No. 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 Tengo muchas cosas. Ni en redes. Ni en nada. Pero. Soy una persona. Que se desespera de la nada. Y. Lo estaba platicando la otra vez. Con mis hermanos. Y con mi mamá. Que. Estábamos simplemente parados. Un día. Había un pinche bobito. Un mosquito de los de frutas. Chingándome la madre. Llegó a tal grado. Güey. Que me arruinó el puto día. Una cosa tan pequeña. Güey. Es un pinche milímetro. Lo que mide esa cosa. Me estaba chingando. Y yo así. Güey. Y llegó un puto día. Ya deja de chingar. Hijo de tu puta madre. Se fue. Pero. A partir de ahí. Todo el perro día. Me la viví. Como. Con los nervios de punta. Entonces. No voy a dejar ahora. Que cosas tan pequeñas. Terminen. Poniéndome malas. Terminen estresándome. Y es algo que tengo. Cargando ya. Meses quizá. Pero. A grados. Cada vez más. Y cada vez más. Y cada vez más. Y ahorita en este momento. Les puedo decir. Siento mucha paz. Siento que. El estrés. Al menos. En este momento. Se fue por completo. Me siento libre. Me siento. Ligero. Me siento. Todo lo que sentía pesado. En este momento. Siento que se fue. Me siento muy cansado. No decía también normal. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Hace el ejercicio. Ok. Ahorita lo vuelvo a intentar. Porque lo intenté ahorita. Y no. Pero eso si quieren ya. Sí, ya tú lo haces. Entonces. Para no hacer más largo esto. Que supongo que va a durar. Puta. Un chingo. Vamos a. Seguro recortar. Bastantes pedazos. Y muy probablemente. Igual y salgan estas dos partes. Pero nada más. Para finalizar. Porque ellos tienen. Ya mucha prisa. Desde que llegan. Prácticamente se tenían que ir. Y. Les agradezco un chingo. Que. Ahora sí. Que estuvieron. Estuvieron. En el momento. Que más culero me sentí en mi vida. Y estuvieron ayudándome mucho. Entonces. Creo que si Carla. Me hubiera soltado la mano. En ese momento. Y ellos no hubieran estado. Yo me mato. Me voy a la verga. No sé qué hubiera pasado conmigo. Y qué bueno que estuvieron. Espero. Que de verdad. Me ayuden a seguirlos. A. Si les gusta todo este tema. Y ustedes sienten una presión. Como la mía. Como les comento. Que todo me estresaba. Que todo me ponía malas. Que si algo. Cabrón. Voy a decir algo. Amigos. No saben. Lo bien que me está yendo. En cuestión económica. Muy bien. O sea. Muy bien. Muy. Un día. Me caí. Un mil menos. Para mí ese día. Que me cayó. Un mil menos. Era un día. Hecho mierda. Era un día tirado a la basura. Era un día que. Mis nervios estaban así. Y wey. Ese mil. Hace años. Me hubiera hecho muy feliz. Ok. Y es un mil perdido. Por decirlo así. Creo que. Tengo que empezar a valorar un poquito más. A las personas que están conmigo. Las cosas que hago. Las cosas que gano. Y. La gente que verdaderamente está conmigo. Porque me quiere. Me dejé de enfocar mucho en eso. Por estrés. Por muchas cosas. Y ojalá que a partir de este momento. Pueda cambiar eso. Y. Nada más. Vuelvan. A seguirlo. Si no lo siguieron. Vayan otra vez. Y. Pues. Dejamos aquí este video amigos. No sé. Ni siquiera. No sé. Ni siquiera. Que van a pensar. Después de este video. Creo que se enteraron. De muchas cosas. Que no tenían. Que. Soy una persona. Muy transparente. Y. Siempre les he dicho. O. Les he grabado. Lo que sucede. Y lo que es. Simplemente. Si pasó algo. Quedó grabado. Si no hubiera pasado nada. Créanme. Que también hubiera quedado grabado. A final de cuentas. A mí el título. Lo tenía ya. Desde que inicié el vlog. ¿Me entienden? Es por eso. Que mis vlogs son muy naturales. Porque. El título. Lo tengo asegurado. Desde el segundo uno. Que yo inicio un video. A partir de ahí. Lo que suceda. Es natural. Dejamos este video amigos. Espero que haya sido sagrado. Dejen su like. Si no lo han hecho. Suscríbanse al canal. Si también aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones. Síganos a todos. En nuestras redes sociales. Incluyendo. A ellos. Que me ayudaron mucho. Créanme. En un momento difícil. Yo lo único que te digo Manuel. Que nos diste la oportunidad. A la velada negra. De servir. Porque esto. A pesar de que lo vieron. De esa manera. No es show. Esto es real. Estamos todos. Así impactados. Con lo que aquí pasó. Pero es sanación. Y por favor. Todos ustedes tengan. Un chingo de cuidado con esto. Si. Esto no es un juego. Esto no es por morbo. De que. Cuando estamos jóvenes. Hacemos muchas pendejadas. Y bajamos a panteones. Y todo. Pero si no tienes. El mínimo conocimiento. No le juegues al chingo. Ok. Creo que eso se dijo al inicio. Y a este punto del video. Entiéndanlo por favor. Eh. No es un juego. No es un chiste. Todo lo que yo sentí. Todo lo que pasaba por mi cabeza. Todo lo que de verdad. Batallé con mi mismo cuerpo. No es un juego amigos. Tengan mucho cuidado con eso. Un consejo más. Permíteme. Claro. Humildemente te lo pido. A veces no todo es para nosotros. Bendito sea Dios. Eres bendecido. Y recibes en abundancia. Comparte tu abundancia. Lo hago. Aprende a dar de corazón. Lo hago mucho. Y eso es un. Va a fluir. De una manera. Igual por eso le va muy bien. Que bueno. Siento que. Al menos al día de hoy. No he quedado de ver con ninguna persona. Que está conmigo porque me quiere. Y que yo estoy con esa persona porque. La quiero. Incluyendo mi familia. Incluyendo mis amigos. Incluyendo Carla. Creo que. Eh. He intentado y he. Logrado dar. Al menos un poquito de lo que. De lo que he ganado. Y les voy a decir una cosa. No se da lo que sobra. Se da. No. Lo que te cuesta. Claro. Y tiene que ser de corazón. Lo que te nace. Sí. Entonces pues un gusto Manuel haberte servido. Igualmente. Que expandir esta luz que vino desde Puebla hasta tu casa. De todo corazón. Y que esta luz se multiplique. Para todos lados. Dejamos el video amigos. Tienen mucha prisa y los entretuve mucho. Muchas gracias.